Siempre negro y arrugado entre las piernas, se hace largo si lo exige la ocasión. Cuando yo me quedo solo en mi cotorro, aprovecho pa' tocarme el bandoneón. Le esquivaste el cuchillo en la cortada, le robaste a la paica el corazón y con tantas encogidas y estiradas me dejaste hecho pelota el pantalón. Bandoneón, yo te conozco de currete, cuántos tangos que tocamos del morocho. No me olvido la tragedia de ese baile que al cerrarte casi más me quedo mocho.